Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el Tag Express, así que si os interesa voy a quedaros a verlo. La primera pregunta, ¿cuáles fueron las tres últimas cosas que bebiste? Pues fueron, danápecha mañana, coa cola y aquario. ¿Eres buena ocultando tus sentimientos? Para nada, o sea, a mí se me nota al lejos si yo estoy mal. O si estoy súper contenta y a lo mejor no lo digo, saben que algo me pasa, o sea, es imposible. Yo soy, bueno, me considero una persona bastante transparente, entonces se me refleja un montón en la cara mi estado de ánimo, así que para nada soy buena. ¿Último grupo de música del que te has hecho fan? Bueno, la verdad que de ninguno, no soy mucho de grupo de música. Cuando era hace unos años, sí, la verdad que he escuchado bastante, ahora mismo no. De la música estoy un poco perdida, si acaso escucho cantiones sueltas que es porque me gustan y listo y ya está. Que es algo que actualmente quiero, ahora mismo lo que quiero, que ansio es irme a Mallorca y aún me queda bastante porque a esta Navidad no me voy. Y si yo no puedo irme a Mallorca aún por el tema de las clases y el tiempo, quiero que mi amiga Brenda de Mallorca venga aquí, pero tampoco puede. Así que estamos algo en plan, hasta Navidad no nos venga. Pero en realidad eso es lo que quiero ahora mismo y lo que me apetece un montón, que por mí me iría mañana. ¿Te estresas fácilmente? ¿Fácilmente? ¿Te estresas fácilmente? Muchísimo, hasta el punto de ponerme histérica, hasta el punto también de llorar. O sea, soy una persona que si no encuentro algo, si algo no le sale como quiero, si algo no me sale en realidad como yo quiero, adiós. Que tiemble quien está en la, porque lo pago con todo el mundo, estoy así. ¿Alguna vez has querido decirle algo a alguien pero no lo hiciste? Pues sí, la verdad hay bastante, ya sea para bien, que me daba reparo o lo que fuera, incluso para mal que he tenido que contenerme y me voy a callar, mejor. Pero sí, bastante. ¿Hay alguna persona en tu vida que siempre te va a sonreír? Por tu hecho, siempre hay alguien. ¿Qué estabas haciendo a noche a las 12 de la noche? Pues, a noche me quedé dormida súper temprano, yo siempre suelo acostarme a las 2, 2 y media, si no tengo clases, bueno y teniendo clases también, como lo tengo por la tarde. Pero me quedé dormida súper, súper temprano y a la 1 por ahí ya me desperté otra vez y no me puedo dormir hasta las 4. Pero estaba durmiendo ayer, a las 12 estaba durmiendo. ¿Sueles pedir deseos? Sí, la verdad que estoy bastante ilusa en estas cosas, a lo mejor no ilusa, ¿no? Porque muchos de ellos se me han cumplido, así que yo por pedir que no queden. Ya sea en mi cumpleaños, el anoche de San Juan sobre todo, hago mi papelito, tiro en la hoguera. La verdad que yo creo mucho en las cosas esas. ¿Qué serie es tu favorita? Tengo dos, la verdad que una es Pequeña Mentirosa, me encanta. Y la otra es la que me estoy riendo siempre cuando la veo es Modern Family, o sea, me encanta, ya ha terminado toda la temporada. Y para mí la mejor, porque a mí me cuesta mucho reír malo en una película o lo que sea, ¿no? Pero en esa serie yo la verdad que me he harto de reír, me encanta. ¿Cómo suele definirte la gente? Pues, como ya he dicho antes, yo soy una persona bastante transparente, entonces me lo suelen decir. También muy impulsiva, graciosa, siempre he pensado de la gente que si alguien está mal, por muy mal que yo esté, siempre voy a intentar animarnos. O reírme, me encanta reírme, o sea, por mucho que yo no esté pasando por un buen momento, si alguien se va a reír de algo, voy a ser yo. O sea, me encanta. Así que, así me sé de definir. ¿Quién fue la última persona a la que mandaste un mensaje? Ha sido ahora hace nada, 10 minutos a mi madre. ¿Cuál es su canción favorita en este momento? Mi canción favorita, la verdad que no, ahora mismo no. Simplemente que estoy escuchando una, últimamente mucho, la de David Guetta de Dangerous, que es la nueva que ha sacado. Y, bueno, muchas sabréis por lo que la estoy escuchando, así que, bueno. ¿Tienes alguna fobia extraña? Creo que no, o sea, las ratas, odio las ratas y cucarachas. Entonces, como haya una rata o una cucaracha y como yo la ve, se puede liar grande, vamos. Me da muchísimo, muchísimo asco, sobre todo, las cucarachas me dan mucho asco, pero las ratas no pueden superar a mí, vamos. Y ya ni un hashe, y mira que he tenido hashe, pues ya hasta eso. Y los gusanos de seda. Y luego, eso sí que me da mi asco. Y he tenido, ¿vale? Pero hace mucho año yo tenía mi gusano de seda en una cajita, como todo el mundo. Y vi que cuando fui a por la mañana darle de comer, se lo estaban comiendo las hormigas desde aquí, un gusano de seda. Y, vamos, me da super de asco, que asco. No puedo ver ninguno, ni gusano de seda, ni cucaracha, ni ratas. ¿Qué es lo primero que notas en una persona nueva? A ver, yo soy la primera que juzgo bastante y, bueno, juzgado bastante, lo intenté cambiar en su momento, porque personas que creía que, o sea, personas que habían juzgado mal, al final han echado conmigo, o sea, han sido muy buenas amigas mías o muy buenos amigos míos. Entonces, ya lo de juzgar a primera vista se acabó para mí. Intento ver si esa persona es transparente, porque no digo que las personas que no sean transparentes no sean buenas, ni más o menos, sino que es más fácil conocer la persona, o sea, saber que lo que está diciendo en realidad es lo que piensa. Estilo favorito de vestir. No tengo un estilo definido, o sea, lo que me gusta me lo compro y lo que me gusta me lo pongo. Hay un montón de gente a lo mismo que no le gusta, yo qué sé, los zapatos que lleva, y aunque a ella no le guste o a esa persona no le guste, me lo voy a seguir poniendo, o sea, a mí me gusta. O sea, me tiene que gustar y tengo que estar cómoda. No tengo un estilo definido ni mucho menos. Bueno, en qué eres realmente mala y en qué buena, soy realmente mala, mala, mala en las matemáticas, las odios, o sea, nunca se me han dado bien ni de chiquitita, o sea, yo creo que soy nula para eso. Y buena, la gente, a ver, yo no puedo decir, o sea, soy buena en eso, porque a lo mejor en verdad soy más medio, creo que buena. Pero escuchando, dando consejos, eso es lo que la gente dice y si lo dice la gente, bueno, lo será. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Sin duda saber lo que piensa la persona, porque siempre tengo mucha curiosidad, en plan, me están hablando y digo, pero tú estás pensando en realmente lo que estás diciendo, o, ¿sabes? Entonces siempre tengo esa curiosidad, en plan, ¿qué va a pensar? ¿Qué estará pensando ahora mismo cuando te mira alguien y tú dices, vale, ¿qué estará rondando por su cabeza? Me mata a mí, o sea, si pudiera saber lo que piensa, yo creo que ya sería feliz, 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 o no, o me hundiría, vamos. Un tema del que te encanta hablar, a lo mejor no es un tema en sí, sino que me encanta recordar todo lo que yo he vivido en Mallorca, con mi amiga, con mi familia, y a la vez poderlo compartir, ¿no? Si la gente de aquí siempre me va a escuchar diciendo, pues yo en Mallorca, tal, 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 o me encanta cuando yo estaba en Mallorca, o sea, me encanta recordarlo y compartirlo sobre todo, o sea, me encanta, porque ha sido para mí muy buenos años, o sea, ha echado toda mi vida lleno, y he tenido muchos, muchos momentos muy graciosos, muy buenos, y siempre me encanta compartirlo, entonces cuando alguien, si tengo la mínima oportunidad, pues diga, ah, pues mira, pues yo en Mallorca, hacía esto, me encanta, me encanta recordarlo. ¿Crees en el destino? Yo sí, yo desde siempre, si algo malo me ha pasado, si algo, si unas puertas se han cerrado, por así decirlo, yo pienso que se pueden abrir 20.000 puertas en mano, que si algo ha pasado, por algo ha pasado, si alguien se ha ido de tu vida es porque se tiene que ir y porque tiene que venir gente mejor, siempre he pensado esto, que a lo mejor es una forma de yo autoconsolarme, decirme, bueno, pues me ha pasado esto, estoy hundida, no pasa nada, porque algo entra mejor, ¿no? Y aquí estamos esperando, estamos esperando lo bueno que llega. ¿Qué es algo que la gente te ha forzado a hacer? Yo creo que de chica, ¿no? En plan, mi madre, pues obligándome a ciertas cosas que a mí no me apetecía hacerlas, en ese momento no era de más grado, pero lo he tenido que hacer porque era más chica, mi madre, obviamente es mi madre, y si ella tiene que obligarme a hacer algo, lo hace, ¿no? Ahora ya estamos más lejos y... dudo que me esfuerce a hacer algo, ¿no? Ya obviamente ha sido mayor y tengo más conciencia, así que bueno. Estás en tu casa tan tranquila y te enteras de que fuera el mundo es apocalíptico, con un ataque de zombies. Tres pasos que seguiría. Yo de zombies no entiendo, o sea, yo creo que avisaría a mi compañera Diviso, que es una viciada sobre estos temas, y siempre me lo dice y yo creo que si hubiera un ataque yo sabría lo que hace, ¿no? Pues yo creo que recurriría a ella y si no la tuviera en ese momento, pues lo típico, iría a comprar comida, todo lo que pudiera de comida, me encerraría en mi casa y esperaría, miraría por la ventana en plan, o sea, voy a morir o... no sé, me despediría de la gente, no tengo ni idea, entonces lo más sensato es recurrir a mi compañera Diviso. Y por último, estación del año favorita. Para mí, sin duda, me encanta el verano, ¿vale? Pero del verano me canso muy rápido, entonces para mí el otoño o el invierno me encanta, por mucho que tenga clases, por mucho que sea más rutina. Pero me encanta, me encanta abrigarme, me encanta echarle la chupita, la chimenea con manta, película. No me gusta que llueva porque me deprive, pero me gusta el frío y me gusta la estación en frío. Así que nada, para las preguntas, era para que me conozca hoy un poquito más, porque la verdad de tags así no he hecho ninguno. Así que bueno, es que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, las personas que no se han suscrito, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Un besato y ser muy, muy feliz. Chao.